Sara Uribe envía mensaje de apoyo a su expareja y padre de su hijo Jacobo. Luego de que el deportista fuera detenido, la empresaria rompió el silencio y se pronunció al respecto de la difícil situación por la que está pasando su expareja sentimental Freddy Guarín. La presentadora, al igual que muchos personajes, han hecho uso de sus redes sociales para manifestarle su apoyo al mediocampista del Club Millonarios por la difícil situación que está afrontando. La empresaria expone que apoya a Freddy ya que es el padre de su hijo Jacobo. Asimismo recuerda que este estuvo apoyándola cuando fueron pareja. A través de su red social Instagram, la paisa compartió una postal en donde aparece el deportista dándole un beso y al pie de la publicación, un texto manifestando su apoyo. Yo me quedo con esta imagen para siempre porque eres el padre de mi hijo y seguirás siendo el guaro de la gente. Fuerza campeón, renacerás como el Fénix. Ahí estuviste para darme apoyo y acá estamos para siempre panas. Asimismo la presentadora compartió en su perfil de Instagram una foto del futbolista luciendo la camiseta de la selección Colombia. Con el hashtag yo me quedo con esta imagen, haciendo saber su apoyo al deportista. La relación que sostuvieron Sara Uribe y Freddy Guarín duró alrededor de dos años, cuando el deportista estaba disputando en China. Del fruto de ese amor nació el pequeño Jacobo y aunque ya no están juntos, han dejado claro que sostienen una muy buena amistad. Y es que a raíz de la polémica que envuelve al expolante de la selección Colombia, este ha sido fuertemente criticado, pero también hay muchos que lo defienden. Tal es el caso del cantante Pipe Bueno, este se atrevió a hablar del tema y dejó claro que apoya al deportista. El club millonarios también se manifestó respecto al tema y emitió un comunicado donde indica que respalda al jugador y que le brindarán ayuda profesional, pues todo parece indicar que el jugador tiene serios problemas con el alcohol y las drogas. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Apoyas o no a Freddy Guarín? Déjanos tus opiniones en caja de comentarios. No olvides que puedes suscribirte para que estés al tanto de todo y nosotros nos vemos la próxima.